Es tan claro que ahora si te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires A pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Para mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegarán dos veces Es tan claro que ahora si te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires A pedir que me quieras A pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Para mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegarán dos veces Yoуют perderte Jeol Jeol Yo 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 Yo